Historia que no existe, historia por hacer, ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? La salen las estrellas, vivimos a partir, De eternas y de cerca, los llaves hasta aquí, Llegó tu camiseta, el alma al corazón, Los días que tú vuelas, son todo lo que soy. Subtitulado por Jnkoil